TAMBOR ¡A tu poca! Savio la existencia A su noble existencia Voy elogiándote al paso Abriéndote al STRG Caimas mi dolor Segás mi sudor Y lloran mis manos en tu pergamino ¿Qué va pasar? Ya no me toca preguntar Sobreviviente, invisible pedestal Y viviré para que todos sean testigos Que en el juicio final muero contigo Al cantar la rumba mantengo la esencia Con armonía, con más mesura y cadencia Sonido llanto, con el que sale no se muera Con el mismo baila, con lo que da Yo el que quiera bailar, puede con gusto venir Mucho se hace divertir, y muy buen rato pasar Oye el tambor, sonido llanto Con el que sale no se muera, con lo mismo baila Yo quiero saber cual es El instrumento más sonoro de la vida Y ando buscando su melodía Oh, sonido llanto, con el que sale no se muera Yo mismo bailo, toco que canto Tú no debes jugar con el tambor Tú no ves que tú eres muy niño y yo soy tu cantor Oye el tambor, sonido llanto Con el que sale no se muera, con lo mismo bailo, toco que canto Sácalo del rincón, ponlo pa' la ventana Y verá como mañana, él se aprende la lección Vamos El dicamo me hablo El dicamo me hablo La grande es con mi tanto, y yo le repongo Y eso es contigo, porque ya yo ¿Sabe? Sito Lo ven Mastica Y traga Cuando ahorita se se me acanarán